Voy a poner Java ahí wey Están disparando Ok ¿Sabes si ya abrieron ahí? Si Ya mataron ¿Ves tío? ¿Qué sabía? Ojo ¿Por qué esta mierda? Ve, ya los mató todo wey Ahí está el ma... El pinche ese pendejo mexicano Y aparte está la morra wey El Defuser ha sido securado No, sigue puhhando por allá para que nos roten un wey y lo matemos wey No sigue puhhhando por allá para que nos roten un wey y lo matemos wey Sigue haciendo ruido por allá wey Siguen haciendo ruido por allá wey Donde puedes plantar en alguna forma para ponerlos a hacer jabs Ojo jabs de tu lado creo No, ahora el airjab de acá Es de frente ¿Puedes cubrir de ahí? Ay no, me chingó 25 de vida de la Valkyria Qué buena güey Qué buena güey Hijo de su puta madre estaba bien pegado ahí güey El Clutchmaster pendejo El Clutchmaster pendejo El Clutchmaster pendejo